Hola y bienvenidos a la ciudad de los libros perdidos, mi nombre es Miriam y en esta ocasión les traigo el primer wrap up Bueno, el día de hoy les traigo el resumen de las lecturas que he hecho en las de julio y agosto Y si esto sale bien y les gusta, pues seguiré haciendo estos videos, pero cada dos meses Porque no solo leer así una cantidad que ustedes digan inmensurable de libros, vamos a empezar con las lecturas de julio La primera historia que leí en el mes de julio de 2015, por supuesto, fue Beardy y Harry de Ros Naranja Cuyo, de igual manera, y pues esta es una historia de amor muy bonita entre un chef y una chica que le encanta la fotografía Que respectivamente sus nombres son Beardy y Harry, y la verdad es que es una historia muy preciosa, muy hermosa Si les gusta la novela Rosa y las historias románticas, se las recomiendo muchísimo Tiene una gran calidad, aunque sea una chica la que la escribió, o sea, no un escritor más formal Es una muy, muy, muy buena historia, es garantizo que tiene muy buena autografía, no van a tener problemas con eso Abajo van a estar los links para que vayan a leerla, y en serio les va a gustar muchísimo Si bien no hay un... no sentí como un clímax, así que ustedes digan... no Pero la historia está muy bonita, tiene mucho que dar, y sí, me encanta Ros Naranja y sus historias Así que de vez en cuando me turno una historia de Wattpad, porque me hace sentir feliz Y como que descanso, porque los meses anteriores habían estado leyendo muchos clásicos Entonces era como que necesito algo un poquito más relajado Y llegó esta historia, a la cual le di 4 de 5 El segundo libro que estuve leyendo durante Julio fue, ustedes ya sabrán El libro de Cementerio de Ned Gaiman Ya tengo una reseña de este libro, así que abajo va a estar también en el link por si quieren ir a verla Y pues es un libro que nos cuenta más que nada la historia de Navi Owens Un chico cuyos padres son asesinados Y él está siendo buscado por un hombre llamado Jack que quiere asesinarlo Entonces cuando era bebé escapa a un cementerio y ahí se queda a vivir para ser protegido por los fantasmas Y por este vampiro, Silas, que se convierte en su tutor Así que vamos siguiendo su historia mientras va creciendo en este cementerio Sus aventuras, sus desventuras y todo este caos Que este libro, como ya les había dicho, viene acompañado de unas imágenes sensacionales Hermoso Y le di 4 estrellas sobre 5 también Hay que resaltar muchísimo la estructura de Ned Gaiman Su prosa es simplemente maravillosa Es como si te estuvieran contando una historia infantil Y a mí me interneció eso demasiado el corazón Aunque el libro se llame el libro del cementerio Después leí la tercera parte de la trilogía de la oscuridad De Chuck Hogan y Guillermo del Toro Bueno, este libro, como saben, me lo había prestado una amiga toda la trilogía completa Entonces estuve esperando... El mes pasado fue cuando... Hola, me vinieron a visitar Vino a visitar Blanca porque dice que le gustó estar frente a la cámara Y sí, en realidad vino y empujó la puerta y se metió ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Quieres decirles algo? ¡Hola! Créanme que este final de trilogía es uno de los más emocionantes que he leído Está lleno de acción, de sangre blanca y roja De muerte, de mucho misterio, de vampiros, de historias bíblicas combinadas con este mundo apocalíptico De... no sé No les puedo decir mucho sin darles spoilers Pero créanme que me dejó sorprendida llorando Sí, lloré y grité y sonreí y exploté Y simplemente le doy cinco fantasmitas de cinco fantasmitas Porque fue... si bien... sí Fue el mejor libro que leí durante el mes de julio Y uno de los mejores que he leído hasta ahorita durante el año Y esta trilogía puso a Guillermo del Toro y a Chuck Hogan a otro nivel Espero que sigan escribiendo libros juntos porque en verdad son un dúo fantástico Los amo Y otra vez está metido en el sol Y el último libro que leí durante el mes de julio Fue Warm Bodies O... mi novio es un zombie O Memoria es un zombie adolescente según el país donde vivan Y la traducción que haga Y este libro había estado esperándolo mucho para leerlo Porque había visto la película y me gusta mucho la película Entonces quería leer la historia y así lo hice Y me encantó Prácticamente nos cuenta la historia de R Que es un zombie Que si bien tiene una capacidad de razonar mentalmente Aunque no de hablar Pues bueno, él conoce a... a este humano Llamada Julie Que poco a poco le va ayudando a encontrar Lo que queda de humano en su cuerpo Decrépito y zombie Y... tratan de buscar por qué Es que el mundo llegó a este apocalipsis zombie Y una solución Y qué se puede mejorar Ambos piensan que no puede acabar el mundo simplemente así Y es una historia muy, muy conmovedora Muy bonita Con zombies diferentes La forma de pensar de R es muy graciosa Las situaciones en las que se mete también Este... tenemos un concepto totalmente diferente de los zombies A un ser un poco más racional No solamente que comen carne y ya Tiene muchas reflexiones sobre... Que quizás los seres humanos ya somos un poquito zombies Y nos ponemos a pensar Y pues como todo el tiempo me imaginaba a Nicholas Hult Como R Eso ayudó bastante Pues a este libro le di cuatro y medio fantasmitas Tuvimos que rebanar un fantasmita Sobre cinco Es una historia que me encantó También ya tengo reseña Por eso no entro en más detalles Abajo va a estar el link para verla Dura muchísimo mi reseña siempre Y sí Entonces en total durante el mes de julio leí Uno, dos, tres, cuatro Cuatro libros Esperaba haber leído aunque sea uno más Pero no se dio la situación Pero en fin fueron muy buenas lecturas Y Eterna era un libro gordo Así que no estoy tan decepcionada de eso Y pues ahora vamos con los libros que leí en agosto Durante este mes fui a la librería Y vi los libros de Hush Hush Cuyas portadas son preciosas Además muchas personas se las pasan recomendando Las chicas están Pach, Pach, Pach Y yo quería saber quién era Pach Y cosas por el estilo Pero dije Como que comprar No me gusta empezar una trilogía Y luego no terminarla Y dije Pero si no me gusta Porque también he oído unos cuantos comentarios Negativos Un tanto de controversia con estos libros Entonces no sabía muy bien qué pensar Y si comprar el libro o no Entonces dije Ok Este libro que se llama Hielo Negro De Becca Fitzpatrick Y es misma autora de Hush Hush Y dije Pues hay que probarla con este libro Que es autoconclusivo Y ya de ahí tú decides si quieres leer o después su trilogía Bueno Eso hice Lo compré Porque también la portada es hermosa La sinopsis te atrapa muy fácilmente La verdad es que no fue lo que esperaba Los primeros capítulos me costaron muchísimo trabajo leerlos Porque la personaje principal Estaba en esa etapa Que ya debía de haber superado Para lo que nos va contando Sobre su ex Es Pero si mi ex esto Y mi ex acá Y mi ex ella El ex El ex El ex Y Sí Entonces estamos sumergidos en los primeros capítulos En pensamientos que nada más están en torno a este ex Y a que ella quiere que alguien la salve En la situación que se mete ¿Por qué? Porque se va junto con su amiga Y es la hermana de su mejor amiga Que es su ex De vacaciones a las montañas Pero en el camino pasa una que otra cosa Entonces terminan perdidas ambas en el bosque Y en una cabaña con dos desconocidos Que amenazan con matarlas Si no los guían fuera de ahí Sin pasar por los policías Porque al parecer cometieron un asesinato Y quizás cometieron más Porque encuentran cuerpos en las cabañas Y es todo muy creepy Muy terrorífico Y ellas tienen que guiarlos Entonces Esta chica por un momento Está esperando a que la salve su ex Y sigue pensando en su ex Y la gran mayoría del libro Si se escuchan ríos extraños De mis perros Y la gran mayoría del libro Estamos tomando recuerdos De este ex Se encuentra con un nuevo muchacho Que también empieza a gustar Entonces Todo es en torno a estos dos humanos Y es como que Ok Respira Respira Me he desesperado muchísimo Después Ya casi al final Cuando va empezando la acción La verdad es que las acciones Están muy buenas Y si te mantienen al filo De la butaca Y creo que por eso Valió la pena el libro Pero Qué sé yo La mitad del libro Es como que Uff Yo he dejado hablar de tu ex Y concéntrate Estás en peligro Y sigues pensando en él Entonces Sí También el final Quien resulta ser El asesino De varias víctimas Mujeres Que van surgiendo por aquí Si te deja sorprendido Y por eso les digo Que si vale la pena Quizás darle una oportunidad A este libro Que no fue lo que Que no fue lo que esperaba Realmente de él Esperaba muchísimo más Pero Es una portada Hermosa Quizás no es La mejor tipo De prosa Que he leído Pero sí Tiene El misterio suficiente Para haberme enganchado De seguirlo leyendo Lo que son Las escenas De acciones Por donde van cruzando Por las montañas Las situaciones En las que se meten Los personajes Sí son muy intensas Entonces Sí Vale la pena Por esto Pero le di La verdad Tres y medio Fantasmitas O tres Fantasmitas Sobre cinco No estoy muy decidida Porque No sé Tengo muchos sentimientos Encontrados Me gustó Pero no me gustó Y me costó Más de lo normal Leer este libro Y en cierta parte Él tiene la culpa De esa resaca Después de eso Había un libro Que tenía en mis estanterías Desde el año pasado A finales Cuando fuera La pasada FIP Este Que era El diario De Ana Frank Y me dijo Ya tienes que leerlo Y yo dije No Le tenía mucho miedo Respecto a los sentimientos Que podía encontrar Leyéndolo Pero al final Me decidí Dije Bueno Hay que darle una oportunidad Hay que leer A Ana Frank Fueron muchos sentimientos Encontrados Respecto a la forma De pensar De Ana Porque en algunas cosas Coincidíamos Luego Luego te pones En su situación De decir Imagínate tú Teniendo 13 años Y estar todo el tiempo Encerrado Y con miedo A que te vayan a atrapar La guerra Desenvolviendo A tu alrededor Vivir con una familia Con la que no eres Totalmente compatible Hubo varias frases Que me gustaron mucho Tiene muchas frases Que te llegan Y que te sirven En la vida diaria Más bien Nos da una perspectiva De lo que pasaba adentro O sea Cómo es que ellos Vivieron ese encierro Y poco a poco Nos da uno que otro detalle Sobre los bombardeos Que había Los políticos Que se iban dando Más que nada Son sus pensamientos Y cuatro fantasmitas De cinco fantasmitas Es una historia Que vale muchísimo La pena leer Conocer Lo que le pasó A Ana Frank Casi lloro al final Ya después De saber Tres o cuatro días Después De que ella escribió Las últimas páginas De su diario Pues los atraparon Ella murió Si no me equivoco Un año después También Entonces sí El diario de Ana Frank Me dejó Con el camino abierto Para seguir leyendo Más historias Sobre la segunda guerra mundial Ya vi un video De Lilo Donde ella recomienda Más historias Que van desde Un nivel un poquito Más fácil De digerir Hasta Lo más drástico Que pasó En esta historia Pero siento Pero siento que Tenemos que leer esto Para que se sepa La verdad Sobre lo que sucedió Para no volver A cometer Los mismos errores Se tiene que saber Tenemos que saberlo Pasó No podemos taparnos Los ojos Y ya Y Sí Fue un libro Muy especial Fue una lectura Muy agradable Muy triste También Me gustó muchísimo Y ya casi Por último Durante este mes Leí Mejor que la ficción Otra historia De Whatpad De Ross Naranjo Cuyo link También va a estar Abajo Para que vayan A leer la historia Estaba flipando Con esto Él nos cuenta La historia De Charlie Prescott 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 Los apellidos De nuevo Cuyo chico Le gusta mucho Escribir Escribir historias Románticas Muy lindas Que te mantienen Así Siendo cara De cupcake Y Es Hace llamar Ghost Rider Porque no quiere Que sus compañeros Sepan Que eres el que publica Estas historias románticas Que tienen A las chicas enamoradas Y a unos cuantos chicos Leyéndolas A escondidas Mantienen su vida normal Por ahora Hasta que un día Llega a su casa Y ve que Hay un señor Viviendo con ellos Y una chica Azar Que Es un poco ruda Y conocida por esa rudez En la escuela Y él se queda como ¿Por qué están ustedes aquí? Y le cuenta a su mamá Que les está dando Al ojo por un tiempo Porque la casa de ellos Se quedó Por una u otra situación Azar Cuyo nombre después Ustedes tienen que descubrir Leyendo la historia Descubre que Charlie Es Ghost Rider Entonces Charlie Entra en pánico Y la hace Por meter Que no tiene que decirle A David su secreto Y pues ella le dice Que lo hará Pero con una condición Que él La ayude Con otra cosa Un asuntito Que también mantiene En secreto Y pues Ella está buscando A su madre Porque La abandonó Hace muchos años Entonces está aprendiendo Esta búsqueda Y le pide a Charlie Que la ayude Como les digo Son muy buenas historias Para que ustedes Salgan de resacas Para que pasen Un buen rato Me encanta Además Va ofreciendo Ciertas bandas de música Combina sus otras historias Con esto Entonces simplemente Es sensacional Me quieren besar A ella le encanta También Y por eso me quiere besar Comentenme Si ustedes ya leí Algunos de los libros Que leí Durante estos dos meses Y que les parecieron Gracias por ver Espero que les hayan gustado Si así fue Manita arriba Si les gustó Si no también es bienvenida Suscribanse Si quieren ver más videos Como estos Y pues abajo Están todas mis redes sociales Y yo los veo la próxima Adiós Gracias